En algún momento de la vida le pregunté a mi mamá cómo se imaginó el futuro cuando era niña. Ella me respondió que vio la manera de comunicarse desde cualquier parte, con un teléfono que uno podría llevar cargado, una especie de celular. Muchos años después, eso que ella imaginó apareció en las manos y en las orejas de muchas personas. Quizás si mi madre hubiese hecho algo concerniente a dicho aparato que imaginó, creo que podría alardear de ser el hijo de la inventora del celular. O quizás ese gran logro no hubiese permitido que ella conociera a mi papá, y no tendría nada que ver con ella y mi familia no sería mi familia, y mi mascota no existiría, y todo lo que conozco estaría de cabezas. El tiempo viaja en una sola dirección, nos permite descubrir e imaginar cosas increíbles. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos mover nuestras vidas hacia adelante y hacia atrás? Sabríamos con certeza en qué momento aparecerán los carros voladores, los zapatos que se atan solos, etc. La magia se desvanecería, ocultando a la ciencia ficción de nuestras vidas. Hace casi 30 años, Robert Zemeckis tuvo una visión aproximada de nuestra actualidad. Escribió y dirigió una de las trilogías más famosas de la ciencia ficción, Volver al Futuro. Son de esas películas que hay que ver por lo tremendas que son, o por cultura general. Ir, venir, andar en una máquina que se convirtió en un ícono de los viajes en el tiempo, que nos recordó el pasado y nos reveló el futuro, con tablas voladoras, carreteras aéreas y basura como combustible. Quizás, muchas de las cosas que Robert Zemeckis se imaginó en 1985 aún no han ocurrido, pero nos convenció de que ocurrirán, y que tendremos como un gran referente las aventuras de Marty McFly y el Dr. Brown. Que nos haga crear cosas más increíbles que una máquina del tiempo o un teléfono que se pueda cargar. ¡Gracias!